¡Suscríbete al canal! 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 Pide botas, pide botas ¡Acá está Chelo! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos a ganar la joda! ¡Vamos a ganar la joda! ¡Cuídala! ¡Muévete, muévete! ¡Chelo entra wey! ¡Espano, te van atrás! ¡Espano, te van atrás! ¡Espano, fuera! ¡Espano, eh! ¡Espano, eh! ¡Espano, eh! ¡Espano, asistente! ¡Espano, asistente! ¡Espano, asistente! ¡Espano, asistente! ¡Ven, presiona! ¡Eh! ¡Dale! ¡Toca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, Chelo! ¡Entra, güey! ¡Ahí está acá! ¡Ah, güey! ¡Presiona, Pib! ¡Que juega hacia atrás! ¡Dale! ¡Dale, Chelo! ¡Dale, Chelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, César! ¡Dale, Pib! ¡Dale, Chelo! ¡Dale, Robert! ¡Arriba! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Dale, Jorge! ¡Dale, Jorge! ¡Eh! ¡No entra! ¡Eh, Jorge! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es bueno! ¡Eh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Eh, toca, toca! ¡Eh, pibla, pibla! Esteban es como el D-b Thus... ¡Víctor, ore, pibla! ¡¡Víctor, ore, pibla! ¡Hala más fácil, Victor! ¡Eh, fácil, toca! ¡Eh, igualmente ahorita hablamos! ¡¿Qué sabe, César?! Get the mic on it... For the first three days, this關ist $1.6, short contact. But you're gonna have to fit your foot in the bucket. About a 20-minute... una frase Esefano I know you got a place a little bit higher, put your foot in there take it off the lighter and I want to have I got him out you don't put no heat on it I think where the Achilles standard starts to attach is where he's having a he has a slight pull on Ya ponte a calentar, eh, ya calienten, ya calienten, ya, güey, ya acabo de calentar, calienten los de ustedes dos. Cuírala, cuírala. Eh, eh, falta. Eh, Sebastián, tú las botas que tienes que usar la palabra, que no sea jariosa, eh. ¡Hablense, güey! ¡Hablense! ¡Abranse! ¡Ehh, Roberto, hable! ¡Eh, eh, acércate botas! ¡Acércate botas! ¡Gol! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Antes, Víctor! ¡Ve, ve, ve con él! ¡Dale, entra Chelo! ¡Acércate a la Udeña! ¡Dale, entra si llegas! ¡Dale, entra! ¡Dale, entra! ¡Dale, entra! ¡Dale, entra! ¡Dale, entra! ¡Ah, este el dueño no anda por un cuello! ¡Dale, entra! 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 ¡ ¡Sale, Estefano! ¡Ale, ganas, botas! ¡Ganas! ¡Toma atrás, Víctor! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Casa, Espi! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Abre, pasa! ¡Estefano! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Várete más! ¡Várete más, Víctor! ¡Estefano! ¡Necesito que Panfilmes se queda! ¡Várete! ¡Várete más! ¡Várete más! ¡Várete más! ¡Estef! ¡Várete más! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Dale Cris! ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¡Toca! ¡Abre Roberto! ¡Abre! ¡Martín! ¡Piedela! ¡Te va! ¡Te va! ¡Practice! ¡Abre! ¡Abre! ¡Entra Jorge! ¡Entra Jorge! ¡Piedela Chelo! ¡Váltala! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Abre! 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 ¡Llévala! 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 ¡Roberto! ¡Regresa Roberto! ¡Dale Jorge! ¡Jorge! ¿Es un JV? ¡Varsity Baseball! ¡Vamos! ¿Es un Varsity Baseball? ¿Es un Varsity Baseball? ¡Roberto se va uno atrás también! ¡Sube Luis! ¡Eh! ¡Eso es Chelo! ¡Abre! ¡Esa es! ¡Otra vez con Chelo! ¡Otra vez con Chelo! ¡Otra vez con Chelo! ¡Vamos Luis! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡Muevete! ¡Toque! ¡Muevete! ¡Abre Martín! ¡Abre Martín! ¡! ¡Abre Martín! ¡Lacín! ¡Lacín! Jorge, Jorge Robert switches I'd rather play it in the back Hey Robert get rid of this No, no Dude what is it? He just did Like in the box Oh yeah, corner kick He scored Venga Cielo Oh Martin, open it Martin, open it We're out Let's go Let's go Let's go Josh, let go Josh Hey Josh Press it Press it Press it Dallas Vol TINA That's right VMA DATA VMA Black ¡Ah! ¡Bun sort! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Victor! ¡Eh! ¡Anda try! ¡Eh! ¡ Buenas! ¡Dale, Chelo! ¡Baja nada! Bueno, ahí, ahí, César. ¡Ya! ¡Ey! ¿No se conoce como se ven? ¡Buenos problemas! ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien Roberto! ¡Bien! ¡Con más ventanas! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! ¿Qué les ha ido? ¿Qué van ustedes? ¡Cas, se van Roberto! ¿Qué va de falta? ¡Ya, ya! ¡Nada! ¡Nada! ¡¡BABRA! Bien Roberto, bien! ¡Hey Cass, come back there, stop talking and get back Cass! ¡En frente! ¡En frente, en frente! ¡En frente... ¡En frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No votas! ¡No votas! ¡Otra vez votas! ¡Otra vez! ¡Desde ahí! ¡Sí! ¡Vueltate! 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 ¡Epa! ¡No votas! ¡Dale a Jorge! ¡Dale a Jorge! ¡Eh! ¡Atrás de ti! ¡César! ¡Unco de Carlos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre el chelo! ¡Abre el chelo! ¡음! ¡No! 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 ¡Tacala en la blanca! ¡Eh! ¡Memo! ¿Que va? Ya van treinta y cinco Pero ya no trae nada ¡No! ¡Aran! ¡M sapimanco! ¡Aran! 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 Es Carlos Dale Víctor Dale Víctor Dale Chelo Esa es Aguanta 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 Buena Buena Kiki Entra Manda al centro Entra acá Cuidela Chelo Los dos en el medio Mucha bola Manda 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 Una Manda 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 ¡Bolta!